Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, este video es un poco para recordar lo que fue Cancerbero. Sí, bueno, el 20 de enero se cumplieron 8 años de esa tragedia. Que bueno, fue muy rara. Todos los que escuchamos esa historia nos damos cuenta que hay algo que no cuadra, algo que no va. Nada, un poco para recordar esa fecha. Sé que hace mucho me recomendaron ver este video. Hace unos días un suscriptor me decía, che, no hiciste nada. Yo la verdad que soy malísimo para hablar de este tipo de situaciones tan delicadas. Yo publiqué algo ahí en comunidad, pero bueno, me insistió este suscriptor y me dijo, bueno, podés ver el video del chombo. Y como me lo habían recomendado ya así a un montón, creo que él un poco hace una biografía ahí en ese video. Lo habíamos visto un par de minutitos en stream, pero bueno, no se pudo. Lo tuve que sacar ahí por temas de copy. Pero bueno, vamos a verlo completo hoy. Yo no lo vi completo, así que bueno, vamos a aprochar y lo vemos juntos. Advertencia. Cualquier inconveniente para realizar video reacciones de este video escapa de nuestras manos. No tenemos el control de la nueva bla 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 paja paja. Bueno, ya saben. Gracias. Lo sé. El siguiente programa es categoría M. Para muñequitos. Me paso directamente en el stream. ¿Qué es lo que? Ya ustedes saben quién soy yo y yo sé quiénes son ustedes, pero de todas maneras tengo que decirles que espero que ustedes estén bien. Y yo gracias a Dios estoy bien. Así que vamos al grano, pero antes tengo que recordarles que en este gran salón de clases, la única finalidad es de educar musicalmente. Ya sea de un artista, las características de un género o historia, en cualquier género musical. Aquí yo no vendo morbo muñecos. Calma. O sea que si es algo que vale la pena resaltar como de aprendizaje, aquí va. Si no... Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Para que nos vayamos a ubicar. Para la salida le entregaremos una guía de todos los canales de YouTube que no aportan absolutamente nada al cerebro. Aquí a usted nadie lo va a detener. Uno, dos. Aquí a usted nadie lo va a detener, muñeco. Como diría aquel gran filósofo panameño. Y nadie lo puede parar. Me entiende. No. Bueno, ya en serio. En este video vamos a hablar del rap en español. Este muchacho es un productor panameño, ¿no? Si no me equivoco, acá en la descripción no dice nada. Pero me parece que es un productor panameño. Español o latinoamericano. Y de un artista que perteneció a ese género. Un artista que al principio se inspiró en la serie de mi compa DJ Negro. Eso fue cuando él todavía no había encontrado su camino o su propósito musical. Pero después se mantuvo en su carril. El rap puro. De la mata. Antes de hablar de Tayron José González Orama. A.K.A. Cancerbero. Tengo que darles un poco de contexto sobre este género musical. Adelante, por favor. A ver, el rap en español tiene muchos seguidores que consideran que comenzó en República Dominicana. Falso. Pero en verdad empezó en Venezuela. Me gusta la cotorra y aquí estoy fe. Con mi cotorra que oiga que no habla en fe. Entonces, algo que tienen que entender es que el rap en español no se trata del ritmo. Yo pensé que el rap, en cierta forma, es un derivado del hip hop de Estados Unidos. El que todos conocemos, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent. Pensé que era un derivado de eso. Bueno, es bueno saber dónde se originó. Y bueno, acá dice en Venezuela. Se trata es del mensaje. Se trata de protestas sociales. Vivencias del inframundo. Y mensajes antisistema. Cosa que muy poco se ve en otros géneros. Bueno, salvo el metal. Son manesí tan loco. Musicalmente se hace con un loop o un círculo rítmico. Que en realidad pasa a segundo plano cuando el rapiador empieza a cantar sobre su descontento. A mí me vales, tú me vales, el gobierno todo vale. Y obviamente no es un género comercial, es underground. O sea, básicamente lo más lejano que vas a encontrar del pop. ¿Cuál es la diferencia? Y obviamente no es un género comercial, es underground. O sea, básicamente lo más lejano que vas a encontrar del pop. ¿Cuál es la diferencia entre rap y hip hop? El rap es solamente un elemento del hip hop. Es el elemento musical. Porque los otros elementos son los que lo bailan, los que hacen los grafitis, antes los DJs. Creo que Cancerbero en una entrevista había dicho, ¿no? Que hay muchos hip hoperos, pero él básicamente canta. No más, pero él dice que hay varios. Tenés los que lo bailan, tenés los que se visten todo el tiempo, así, ¿no? Como hip hopers. Los que hacen grafitis. Bueno, hay varias cosas más, creo que Cancerbero decía en esa entrevista. Cuando vino a Argentina, creo que fue la última vez que vino a Argentina. Y él en esa entrevista comentaba eso. Ya hizo los que lo promovían o sonaban, pero ya no tanto. O sea, es más como un movimiento, una cultura, una forma de vida. Por eso dije en un video que yo no entiendo por qué utilizan el término hip hop para referirse a un género musical. De todos modos es válido. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Cancerbero. El inicio. Para empezar, el nombre de este rapero es Cancerbero. Eso rima. En la mitología griega, Cerbero era un perro de tres cabezas que cuidaba el templo o el reino de Hades. O sea, la entrada al inframundo de la mitología griega. Y, como es un perro, es un can. Can Cerbero. Usualmente cuando ves el cerebero escrito por separado va con C. Si lo ves junto con el can, va con S. Para no confundirlo con la enfermedad. El artista lo escribía pegado con S. Entonces, Tyrone, que es un hombre real, todos sabemos que nació en Brasil. Nah, Venezuela. Como en todos los hablemos de ello, nunca hablo de la discografía de nadie. Pero lo que sí tengo que resaltar en este caso es que no hay involucradas disqueras multinacionales ni nada de eso. Porque es música totalmente underground. Como no mueven los números que mueven las otras ramas de la música urbana, las grandes disqueras no se acercan mucho a este género. O sea, lo tocan con un palo de escoba. De lejos. Y claro, porque le tiran al gobierno, le tiran a lo antisistema. Y bueno, todo lo que se vende es conforme al sistema, obviamente, ¿no? Y el rap genuino, el rap verdadero, va completamente en contra del sistema. Bueno, lo hemos escuchado bastante acá en Cerbero, varias de sus líneas. Verán por qué. Pero qué quiero decir con eso. Que Tyrone no empezó en esto por el dinero. Este es uno de los casos en donde cabe la definición de artista. Primero es su arte, después el dinero. Así como la frase, por amor al arte. Bueno, así. A los 11 o 12 años, cuando ya él supera su adicción a Denoise, decide entrar al mundo del rap. Por ahí en el 99, 98, tendría yo 11 años o algo así. Solo fristaliaba y fristaliaba, no sabía en realidad lo que era el hip hop. Hasta que, por un pana, Black Kamikaze, con el que había hecho un grupo, fuimos donde Afromac. Y nada, dándome discos, dándome música, me fue como que fiebrando con el rap. Y la fiebre llegó a tal punto que aquí está. Ey, y todo esto es por redes sociales. Es por eso que cuando él gana la encuesta que hice en redes, mucha gente de estos países que no tienen una gran cultura de rap en español se queda en dique. Entonces, de salida, Can Cerbero ya tenía razones para cantar de mal humor. Perdió a su madre a los 9 años. Se va a vivir con el papá. Pero a los 12, pierde a su hermano por parte de padre en un tiroteo. Lloro de la rechera mientras en la acera calvo. Escucho una señora que gringa que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Ya con eso, de una vez, la perspectiva de su vida viene distinta. Can Cerbero. Crecimiento. Más o menos por el año 2012. Un día cualquiera, uniformado, esperando su turno en el banco, le empiezan a pedir autógrafos. ¿Y el mando y qué? O sea, que en su cabeza no cabía la figura de ser un artista famoso. Porque para él su vida era normal. Está bueno, me gusta verlo así porque es un resumen, es una biografía con varios datos de Can Cerbero. Obviamente no va a estar toda la biografía acá, porque el video quedaría larguísimo. Es un video de 13 minutos más o menos. Pero detalla puntos interesantes y bueno, nos da un poco de contexto también. Pero está bueno verlo así porque yo lo he visto en varias entrevistas, esto que él está marcando acá, estos puntos que él está diciendo. Y es así, está bueno. Porque él mismo lo dice. Son palabras dichas por la boca de Can Cerbero. No es que él está inventando cosas. Mal. Solo hacía la música como hobby. No, no he aprendido, no es que no he aprendido, no me nace esa actitud de artista, ¿sabes? De esa gente que es demasiado carismática con la gente, no me cuesta. Y siempre estoy como que tímido cuando veo tanta gente, suelo ser introvertido. Y porque es todavía extraño para mí esta situación. Sin embargo, lo ves arriba de un escenario con tanta gente de frente y es otra persona. Se transforma completamente cuando lo ves en estos videos así como este. Así, se transforma. A los 24 años, cuando lanza su segundo álbum de estudio, es cuando poco a poco empieza a internacionalizarse. En los países que tienen cultura de rap en español. Llámese Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, República Dominicana. Y a llevar su mensaje en contra de los gobiernos y de la élite. Básicamente diciéndoles que la culpa de que el mundo sea una mierda es de ellos. Pero hablando es que, claro. Nadie que en código con las letras bonitas dice que para disimular la... No. No. Crudo y al hueso. Varios canciones de cárcel. No se hace el mismo comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna. Hoy por petróleo como antes por obvio, observa. El Estado no hace las leyes, pero bien franco pasa en barco con toneladas de drogas de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el mal no muere. A la élite no le gusta este video. Presentamos un momento de sabiduría chombal. Si tú quieres llegar a mi hijo, no canten esa vaina. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Ya que ya ustedes van teniendo una idea de por dónde va la vaina con Can Cerbero. Llega un punto que es inevitable que hables de política. A mí me fastidia horriblemente la política. Me aburro y me da sueño los discursos. Pero, ¿qué es más importante que hablar del destino de millones de personas? De cómo vamos a elegir a la persona que va a tomar decisiones por nosotros. Entonces, yo creo que no hay una conversación más importante que esa. Y cuando empiezas a hacer rap sincero, cuando empiezas a sincerarte contigo mismo, inevitablemente comienzas a hablar de política. Se te sale, se te escapa. Toda su música, con justa razón, era oscura, profunda, como con rabia. Pero real, demasiado. Inocente de la di, porque todavía no sabía que tu risita venía. Con la fecha ya vencía. Y ahora, una historia que no tiene nada que ver. Por favor, dejen de comparar a Can Cerbero con Vicocío Residente. Están en el mismo género, pero son historias totalmente diferentes. Eso rima. Can Cerbero. En esta parte me voy a mantener estrictamente en el carril de los hechos. Ni me voy a montar en el trencito de las 134 versiones y teorías que existen. Yo creo recordar que en el 2000... Esto es un poco lo que yo quería evitar cuando me dijo este suscriptor. Che, no hiciste nada, que se yo. Porque es un tema muy delicado. Entonces, opinarlo. Y también un poco está de más. Porque creo que todos los que son fanáticos de Can Cerbero. Todos los que escuchan Can Cerbero. O los que por lo menos escucharon y leyeron sobre esa historia. Se dan cuenta que obviamente no fue un suicidio. Es obvio que no fue un suicidio. Pero es como revolver algo que no me parece de muy buen gusto. Pero bueno, yo creo que él lo va a decir de una manera más correcta que yo por lo menos. No me creo capaz de hablar de ese tema. En el 2015 él se iba a presentar en Panamá. Pero nunca llegó. Porque el 20 de enero de ese mismo año. Tyron José González Orama A.K.A. Can Cerbero. Hizo un descenso veloz por gravedad desde un décimo piso en un edificio en Maracay, Venezuela. Y su vida artística no. Su vida entera termina de forma trágica. Entonces el dilema que tiene su fanaticada que enviudó es que si se suicidó o lo suicidaron. El reporte oficial dice que se suicidó. ¿Y eso cómo ocurrió? En un apartamento donde solamente habían tres personas, la única sobreviviente a la tragedia dio la versión de que... A la mitad de la noche Can Cerbero le dio un ataque de esquizofrenia y empezó a pelear con el marido de ella, que también era músico. Y le entró a puñaladas y lo mató. Y después se aventó por una ventana del apartamento con mucha fuerza. Porque cayó a una distancia que no coincide con una caída voluntaria. Ah, y después de muerto volvió a subir al apartamento para poner los vidrios de la ventana otra vez. Volvió a bajar sin camisa, no sé si por el elevador o las escaleras, porque ya la ventana estaba arreglada. Cuando llegó abajo, se bajó el pantalón como hasta la rodilla o los tobillos, no sé. Se tiró al piso y se murió de nuevo. Increíblemente, esa es la versión que circula de la tragedia de Can Cerbero. Es increíble que no haya habido justicia hasta ahora, que no haya pasado nada. Que nadie haya ido detenido, que nadie esté preso por el caso de Can Cerbero. Es impresionante. Tiene una bronca y como vemos acá el chombo, ni él lo cree. Él cree lo mismo que nosotros, él sabe. Por lo menos cree que no se suicidó, ¿no? Claramente igual que nosotros. Y aunque parezca increíble, esa es la versión oficial que dieron las autoridades para cerrar el caso. La única testigo de todo lo que yo les acabo de contar, al ratito, se mudó del país. Sin restricción de salida en esa vaina. Y cerraron el caso. Y no sé si mencioné que el doctor que hizo la autopsia es amigo de él. Bueno, en defensa de ella, de esa chica, aunque muchos quizás no estén de acuerdo. Seguramente la habrán amenazado a ella también. Seguramente habrán amenazado a su familia. Y bueno, la habrán dicho, andate, porque también nos la vamos a agarrar con vos. Y bueno, hay que ponerse en el lugar de esa chica y decir, bueno, listo, no me queda otra. Lo raro es que nunca haya hablado. Nunca lo haya dicho. O sea, nunca haya dicho quién fue o cómo fue verdaderamente, ¿no? La situación. O sea, nunca. Después de ocho años, yo creo que es momento de que esa persona hable cómo fueron las cosas. Bueno, en todo caso, le tengo que repetir que no es mi lugar llegar a conclusiones en este video, ni encontrar al autor o autores de ese hecho. Porque esta vaina no es Discovery ID. O sea, que yo en ese desfile no marcho. Ni tengo ninguna. Yo les comenté que las cámaras de seguridad del edificio estaban apagadas esa noche. Todas. No. Cáncervero. Conclusión. El problema que tiene mucha gente es que se concentran en las distracciones. Todo eso de que si se estaba acostando con la mujer del otro, que si se desapareció un dinero, que si era esquizofrénico, bla, 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 bla. Toda esa vaina la veo como distracciones. Desde el punto de vista que yo lo veo, no conozco ningún artista que haya cantado en contra del sistema que haya llegado a viejo. Porque todos se mueren rápido, en accidentes o situaciones súper extrañas. Yo les podría hacer una lista desde Bob Marley hasta Tupac. Y por poquito podría incluir también a Cáncervero en el club de los 27. Artistas y famosos que murieron a los 27 años de edad. Pero por casi dos meses no llegó. Investíguenlo. Bien, a lo que voy es lo siguiente. Para mí todas las personas involucradas en esta muerte pueden tener culpa o no. Pueden haberlo planeado o no. Pero lo que no creo es que ninguno de ellos tenga el poder de hacer que el caso se cierre. Cuando un caso ante la ley se cierra así por así con tantos cabos sueltos. Usualmente porque salen el vino de muy arriba. Y todos los demás involucrados son como actores. De muy arriba, pero les convenía y ya está. Como que dijeron, listo, la situación se dio, listo, ya está. No se hable más. Obviamente por las canciones que tiraba Cáncervero, ¿no? La parte material. Pero el intelectual está fuera de alcance. Incluso hasta de la ley. Y no voy a profundizar más en el tema. Yo no le mencioné que todas las cámaras esta noche en el edificio estaban apagadas. No. Cáncervero. El final. Bueno, así fue la corta vida y carrera musical del chamo González. El rapero latino con la fanaticada más intensa que existe. Pero me caen bien. Me caen bien porque, a pesar de tanta intensidad, han honrado al máximo el recuerdo del artista. Eso sí, deberían practicar por encima de todas las cosas lo que él tenía tatuado en el brazo. Pero me caen bien porque le dieron mucho valor y significado a su legado. Eso rima. Bueno, ya ustedes saben lo que viene. Flow del locutor. Cuando la mayoría de la gente prefiere escuchar mentiras o música para disfrazar la realidad, vino al mundo un poeta que no todos entendieron porque decía la verdad. Podrán haber eliminado al mensajero, pero el mensaje sigue ahí. Porque no se muere el que se va, solo se muere el que se olvida. Cáncervero. Te lo dijo el chombo. Nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay cancerveros incluso después de la muerte. Uy, está en línea. Nada, yo estoy dispuesto a demostrar que hay cancerveros incluso después de la muerte. Incluso después de la muerte. Creo que es un lindo momento y una linda recomendación de este suscriptor. Para poder ver este video y esta biografía, un poco de la historia de Cáncervero. Yo no lo había visto completo el video. Habíamos visto un par de minutos y después lo saqué en el stream y ya nos pusimos a ver otras cosas. Pero muy bien contado. Y bueno, obviamente él cree lo mismo que nosotros, que no se suicidó. Obviamente no se suicidó por cómo se dio la situación. Ojalá haya justicia. Ojalá se esclarezca la situación y se sepa quién fue el que hizo semejante locura. Yo creo que sí. En su momento va a haber justicia. Pero bueno, al final del video pone ese clip de Tyron. Así que yo creo que él sabía lo que le iba a pasar. Que va a haber cancerveros incluso hasta después de la muerte. Y bueno, nosotros acá lo vemos en el canal. Hacemos videitos, reacción. Ahí como podemos. Como nos sale. Tratando de ser objetivos. Pero siempre respetando obviamente el arte, la memoria de Cáncervero. Pero bueno gente. Espero les haya gustado este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga gente. Chau. Hasta luego. Chau. Chau.